Queriendo ver cómo iba a resultar este esfuerzo que nuestro gobierno estaba haciendo para restituir el derecho de los diseñadores y de las diseñadoras nicaragüenses a tener un espacio, una plataforma que les permitiera promover su creatividad, poner de manifiesto todo su ingenio, sus dentrezas, sus habilidades, sus capacidades de creadores nicaragüenses y que pudiéramos todos los y las nicaragüenses y a nivel internacional disfrutar y conocer las capacidades del diseño de nuestros diseñadores nacionales. Hoy vamos a tener la dicha de tener estos estrenos que se están dando en Nicaragua Diseña 2014 y también vamos a tener las palabras experimentadas de diversos invitados de otros países que nos acompañan de Argentina, de otros sitios donde tanto de nosotros y por supuesto esos criterios nos interesan y desde ya nosotros si queremos desearle a nuestros diseñadores participantes en todas las ramas, las áreas que muy bien ha definido Mayra, la Ministra de Turismo, desearle éxito. Esta es una gradita que están subiendo ustedes en su desarrollo como nicaragüenses, como artistas, como personas que van a cimentar más aún la fuerza que tiene la cultura nicaragüense. Para mí es un honor y es un privilegio, nunca antes en Nicaragua había existido este apoyo, nunca antes habíamos sido escuchados, nunca antes habíamos tenido un espacio en donde podíamos brillar y hoy lo tenemos y es gracias al apoyo del INTUR y gracias al apoyo del gobierno que es gestor posible, gracias como decía Dolby Morales, el soñar, el crecer y eso se lo debemos a él. Yo estoy súper orgullosa de ser parte de este equipo. Este es el inicio de algo bien grande que ojalá todos tuviéramos la capacidad de visualizarlo porque el arte de cada país habla por nosotros y que ustedes estén desarrollando estos chavos va a hablar de ustedes como nicaragüenses en muy poco tiempo, solo hay que echarle buena tierra fértil a ellos, buena semilla, mucha agua y mucha luz para que ellos crezcan. No solo desde televisión que hemos venido dando seguimiento meses atrás mostrando todo el talento de los chavalos que vienen a presentarse el día de hoy, mostrando lo que traen, cómo se preparan, pero también a lo largo de estos meses nos hemos integrado lleno al equipo de trabajo de Nicaragua, diseño, el equipo organizador y estar detrás de cada una de las cosas y eventos que se van desarrollando alrededor del día, ya del día de hoy, pues, pero felices y contentos de poder mostrarles una vez más, mostrar tanto talento que hay en Nicaragua. Bueno, yo como nicaragüense me siento súper orgullosa realmente de tener a mis amigas bloggers, las mejores de Centroamérica, estamos todas unidas porque como dijo Sara, como mencionaban de parte del Inturum, unidos que hacemos la diferencia, entonces para mí es un orgullo que vengan de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, que vengan y conozcan lo que se hace en Nicaragua, lo que hacemos nosotros nicaragüenses, que no, como dijo Sara, unidos a Latinoamérica, destaca más y hacemos la diferencia. Nosotros trabajamos única y exclusivamente cuero, porque queremos enfocarnos en la calidad, en que sea un producto que dure, que haga tendencia también en el mercado, que la gente empiece a entender al producto nicaragüense como un producto de excelente calidad. Si tenemos dos líneas, la línea facial que va dirigida para cada tipo de piel, ¿verdad? Cada problema que a veces la parte de la cara nos presenta, ya sea mancha, acné o exfoliación, humectación, que está dentro de la línea facial, que eso son a base de glicerina, aceites esenciales. Y tenemos la línea orgánica que la utilizamos más para la parte corporal, ya sea para humectar la piel o para hidratarla, evitando el producto a veces de los calores, de los polvos y todo. Los polvos se nos van obstruyendo, entonces esto nos ayuda a que nuestros polvos se abran y se mantengan siempre saludables como deben de estar. Elaboramos de todo tipo de productos, decorativos, funcionales, elaboramos rótulos, elaboramos retratos, forzalápices, etc. Es madera en pequeños formatos. Esto nace en la necesidad de tener algo propio, nace en la universidad. Llevamos cinco años con esta idea, desde que la concebimos hasta que la estamos desarrollando aún. ¡Suscríbete al canal!